¡Hola a todos! Soy tu amigable vecino, Spider-Man, el constructor. Sí, existe el multiverso, 100% confirmado. Y me voy a quitar mi casco de constru... ¡Ah! ¡Estoy calvo! Cuenta la leyenda que si dejan un maravilloso me gusta a este video, te va a picar una araña. Y se estarán preguntando por qué yo le daría un me gusta a este video sabiendo que me va a picar una araña. Bueno, porque si lo haces no te va a doler y aparte vas a tener los poderes de Spider-Man. O sea, yo... Suscríbete al canal ya mismo, aprovecha porque hay una promoción en la cual si te suscribes, automáticamente te suscribirás. Y me acaban de confirmar que hay otra promoción todavía en la cual si te vuelves a suscribir con otra cuenta, vas a desbloquear el baile de la victoria. Así que, ¿listo? ¿Te has suscrito? Pues que se venga ese maravilloso baile. Sin nada más que decir, vamos a empezar este video. Hola a todos chicos, sean bienvenidos a Marvel's Spider-Man de PlayStation 4. Se estarán preguntando, Master Sensei, ¿por qué estás jugando este juego si ya salió el nuevo? Bueno, es bastante sencillo. Básicamente, no tengo el otro juego todavía. Ni siquiera me ha llegado el PlayStation 5. Así que yo tenía muchas ganas de ser Spider-Man y me he venido aquí a PlayStation 4. ¡Qué gran video, Master Sensei! La verdad es que sí. Y bueno, se estarán preguntando, ¿qué estaremos haciendo en el día de hoy? Yo les estaré diciendo, bueno, creo que no han visto el título. Así que chicos, ¡vamos a ir para abajo! ¡No, maldición! ¡No, me acabo de pegar en la cabeza! ¡Eso no estuvo bien! ¡Vamos, saltamos! Y vamos a estar haciendo algo muy increíble que va a ser saltar. Y ver qué pasa si caemos, obviamente. Pero no utilizamos las telarañas. Y no solo eso chicos, vamos a estar saltando desde el edificio más alto de todos. Y en realidad ni siquiera sé cuál es. En este momento me voy a dirigir a este edificio que es la Torre de los Vengadores. Y creo que estamos del otro lado. ¡Wow! ¡Qué increíble se ve todo! Literalmente, ya había jugado este juego. Pero solamente lo jugué como por una hora. Ni siquiera me pasé la historia. ¡Ja! Soy muy lamentable. Básicamente, siempre he tenido esa duda, ¿no? Ver qué pasa si te caes desde una altura demasiado grande y demasiado alta, ¿no? Básicamente, un día intenté hacer eso. Cuando tenía 10 años, me descalabré. Y sí, en este video, como ya se estarán dando cuenta, no voy a enseñar la cara. ¿Y por qué? Se estarán preguntando. Bueno, es muy sencillo. Porque soy Spider-Man y mi identidad es secreta. Así que ahora sí, vámonos para arriba. Creo que esta ya es la Torre de los Vengadores, ¿no? Bueno, vamos a ir para allá. ¡Oh my God! Soy buenísimo saltando. ¿Quién se iba a esperar que yo fuera tan bueno? Ahí está. Listo, ya subimos hasta la parte de arriba. Ah, no, 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 nos hace falta todavía más. Maldición, esta torre está más grande que mi polla. De hecho, esa araña está más grande que mi polla. Digo, voy a dejar de decir eso, pero es que cualquier cosa está más grande que... No, no, no es cierto. Creo que me debo de agarrar estas cosas. Ahí está, muy bien. Miren, ahí está Central Park. Así le digo yo, ¿no? Central Park. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser saltar. Y hay un crimen por allá. Oh, wow, eso está feo. ¿Es allá arriba del edificio? Bueno, pero antes de nada me voy a tirar. Creo que este no es el edificio más largo. Creo que es el de allá. Así que, bueno, no importa. Nos vamos a tirar en cualquier momento. Pero, chicos, primero que nada, vamos a saltar desde aquí. Y vamos a caer en picada. Vamos a ver qué es lo que sucede. Digo, no creo morirme, la verdad. Ok, ok, ok. Oh, my God. ¿Vieron eso? Incluso tembló y todo. Y ese señor va corriendo. ¿A dónde va, señor? No, maldición. Dejó los frijoles en la estufa. ¿A dónde va ese señor? Ah, qué onda. Puedo entrar por aquí. Viaje rápido bloqueado. ¿Qué onda? Puedo desbloquear, ¿no? Desbloquear cosas como desbloquear teléfonos, ¿no? 100% confirmado. Spider-Man es hacker. Cállate. A ver, quiero aventar algo. Va a ser esto. Ahí está, cuidado. No, chicos. Yo quería utilizar eso como piñata, ¿no? Voy a agarrar otro bote de basura y se lo voy a lanzar a la gente, ¿no? Ahí está. Cuidado. Eh, eh, chicos. Todos se cayeron. Yo creo que fue por el temblor, ¿no? Eh, vean esto. ¿Qué está pasando por aquí? Eh, ¿qué sucede? No me lo puedo creer. Hay una fiesta en el drenaje. Eso sí que no me lo esperaba. ¡Ah, no! A ver, en este momento lo que voy a hacer va a ser dirigirme hasta este lugar, más o menos. Listo, vámonos, chicos. Ahora sí. Es que debo de irme súper rápido. Buenísima. ¡Oh, my God! Súper impulso. Y acabo de ver un crimen por aquí. Ok, eso está feo. Voy a bajar. No sé cuánto tiempo más. Voy a aguantar. Hablo. Eh, eh, se cayó de hambre, ¿no? Esa señora. Ah, digo, es un señor. Es que no veo muy bien con esta máscara, la verdad. Vamos a irnos. Perfecto. ¡Oh, qué onda! ¿Qué está pasando por aquí? ¡Oh! ¡Oh! Me acaban de ver, me acaban de ver. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. No, esto no está bien. Hay que partirle. ¡Eh! Me acabo de pegar. Ah, no, no, no me pegó. Ahora sí me pegaron. Eh, ¿qué está pasando? No, no, no. Esto no me gusta. ¡Eh! Me están disparando. Literalmente, Spider-Man, ¿cómo le haces para ver todo esto? Maldición. Esto no me gusta. Ahí está. Eh, cuidado, cuidado con ese tipo. No sé cómo le vamos a hacer. Eh, no, no podemos hacer nada, literal. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Voy a lanzarle unas cuantas telarañas. ¡Eh! Me están disparando. Ahí está. Buenísima, buenísima. ¡Telarañas no me disparan! Maldición, esto no me agrada. A ver, a ver, a ver. Me voy a tener que deshacer de todos los demás. Principalmente los que tienen pistolas, ¿no? Ahí está. ¡Oh, no! ¿Qué onda? ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Maldición! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Basta, Sensei! ¡Eres gilipollos! A ver, cúrate, cúrate, cúrate. No, no, no. ¿Cómo me curo? No, no. Es que no puedo ver nada. Literal. ¡Sí! Soy yo. Me acabo de cambiar la pantalla para este lado porque estaba volteando para allá. Principalmente porque con la máscara estaba viendo nada más con el ojo izquierdo. Y, chicos, vamos a hacer esto. Perfecto. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me mataron! Soy el rey. Bueno, chicos, ya estamos por acá. Y la verdad que me estaba molestando bastante la máscara. De hecho, por eso me mataron. Yo no suelo jugar tan mal. Y en unos momentos se los voy a comprobar. Pero antes quiero saltar del otro edificio. Y es que estuvo muy triste todo eso. Por cierto, creo que me acabo de llevar una paloma por delante. Estoy segurísimo que me acabo de chocar con una. ¡Paloma, man! Ahora sí, chicos, ya estamos a punto de llegar. Nada más nos quedaría escalar ese maravilloso edificio. Así que vámonos. ¡Perfectísimo! ¡Vámonos para arriba! ¡Oh, wow! Pero qué rápido corro, ¿no? Para arriba. La verdad son demasiadas ventanas. Y no sé cómo no se puede ver para adentro. Está bastante extraño esto. Y ahora sí, vámonos, vámonos. Y hemos llegado, hemos llegado. Vamos a saltar justamente de esta zona o de allá. Ok, sí, vamos a saltar justamente de la cornisa esta. Y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Deseenme mucha suerte porque tenía muchas ganas de comprobar esto. Vamos a saltar en 3, 2, 1. ¡Ya! ¡Vámonos! Y caemos en picada. Impresionante, impresionante, impresionante. Quiero ver qué sucede, ¿no? A ver si me muero o algo así. ¡Buenísima! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué? ¿No me hice nada de daño? No me lo puedo creer. Chicos, soy acero man. Chicos, acabo de ver un crimen por aquí al lado. Y vamos a ir porque me quiero redimir porque me mataron anteriormente. Y creo que no había dado yo mi mejor esfuerzo, mi 100%. Y listo. ¿Qué onda? ¡Ah! ¿Qué onda? Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Me acaban de partir la mandarina. Pero a partir de este momento nadie me va a pegar. Ahora sí, vamos a hacer el combo impresionante. El combo legendario, ¿no? Ahí está. ¡Ah! No, bueno, pues no fue posible. ¡Ah! Ahí está. Vamos, le pegamos y hacemos... A ver si lo reconozco, chicos. Soy bastante malo jugando y hablando al mismo tiempo. La verdad que no puedo. O sea, no sé por qué no puedo, literal. Esto es demasiado extraño. ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¡Oh! ¡Wow! 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 Ahora sí, ahora sí. Ya lo tengo hecho. Ya lo tengo hecho. Impresionante. Eh, cuidado porque me van a pegar. Ahí está. Le hicimos túnel a ese tipo. Pobrecito. Ponte capa, ¿no? Para que ya no te haga túnel, crack. Ahí está. ¡Ah! No, 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 no. Esto no me gusta, eh. Llevaba un combo impresionante y de la nada me lo quitaron. ¡Buenísima! ¡Oh! Ahí está. Nada más nos quedan como dos, ¿no? ¡Buenísima túnel! Ni Messi hace esos caños, crack. Pues ya estaría. Todos se fueron a mimir, ¿no? A mimir. ¡Ey! ¡Wow! Hay un montón de dinero. Me lo quiero robar, ¿no? Impresionante, ¿no? Impresionante. Vamos a hacer esto. ¡Oh! ¡Ew! No, creí que me iba a llevar la cajuela, ¿no? ¿Alguien me puede explicar qué son esas bolsas blancas? Estaban vendiendo azúcar, ¿no? Azúcar ilegal aquí en esta zona. Impresionante. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Soy un semáforo. No, no soy Spider-Man. Soy el nuevo semáforo. ¿Por qué me saluda, señora? Chicos, menos mal que lo pudimos comprobar. Ahora sabemos qué pasa si te lanzas desde el edificio más alto de Marvel's Spider-Man. ¿Y qué es lo que sucede? ¡Nada! En fin, espero que les haya gustado bastante este video. Efectivamente, yo soy Spider-Man, soy Peter Parker. No me quería quitar la máscara en todo el video, pero es que fue muy imposible. Ni siquiera podía ver nada. Estaba viendo con un ojo así, estaba muy difícil. Suscríbete a este canal para más videos de este estilo. Activa la campanita porque es muy importante. Sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós, bitches! ¡Suscríbete al canal!